De acuerdo con la información más reciente de la Coordinación Nacional Antisecuestro, el 74% de los secuestros en el país se concentran en Morelos, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Tabasco, Durango, Estado de México, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas. En un año, Morelos se convirtió en la entidad con el mayor índice de secuestros en el país, de acuerdo con datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Este delito incrementó 140% al pasar de cinco casos de enero de 2013 a 12 en el primer mes de este año. En 2013, Morelos ocupaba el cuarto lugar nacional en el número de secuestros por debajo de Tamaulipas, Michoacán y Durango, pero de acuerdo con estudios recientes, la entidad alcanzó el primer sitio al iniciar el año al reportar 8.24 secuestros por cada 100.000 habitantes, 463% más que la media nacional, que es de 1.46 secuestros por cada 100.000 habitantes. El secuestro virtual también ha tenido un fuerte impacto en Morelos, con un incremento del 400%. En los municipios de Yautepec, Amacuzac, Tlaquiltenango, Tlaltizapán, Jocutla, Cuautla y Azochiapan, se pusieron en marcha operativos del mando único para contener la violencia. Las autoridades han detectado que varios grupos criminales, entre ellos los Caballeros Templarios y Los Rojos, se han expandido en territorio morelense y su actividad principal es el secuestro. El primer municipio en ceder el control de la seguridad pública al mando único fue Yautepec. Luego de una presión social por el incremento del delito, tan solo en noviembre, diciembre y enero pasados, hubo alrededor de 22 secuestros. De acuerdo con el Movimiento por la Seguridad en Yautepec, una investigación de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal señala que en el municipio de Yautepec y Los Altos de Morelos hay presencia de grupos de secuestradores vinculados con el cártel de Sinaloa. En Amacuzac y Tlaltizapán tienen presencia Los Rojos, una célula con origen en el cártel de los Beltrán Leiva. En Tlaquiltenango hay dominio de los Caballeros Templarios, cuyos integrantes pretenden incursionar en Cuautla, segunda ciudad en importancia, de Morelos y que está en disputa con el cártel de Sinaloa. La situación en Guerrero no es tan diferente. El coordinador nacional antisecuestro, Renato Sales Heredia, asegura que el Estado ocupa el cuarto lugar de secuestros a nivel nacional. El delito aumentó 24 por ciento de 2012 a 2013. Pero de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Guerrero ocupa ya en este 2014 el tercer lugar a nivel nacional en secuestros, con seis secuestros por cada 100 mil habitantes. Y para la Organización Civil Alto al Secuestro, tan solo en el primer mes del año se registraron 588 casos de secuestro, de los cuales 208 se realizaron en Guerrero. El año pasado, el 61.4 por ciento de los secuestros se concentró en el Estado de México, Guerrero, Tamaulipas y en el Distrito Federal, según el estudio Estado Actual del Delito de Secuestro.